Buenas, bienvenidos a una nueva actividad académica del posgrado de anestesiología de la Universidad de Caldas. El día de hoy vamos a hablar de tromboalastografía cambiando las decisiones transfusionales. Mi nombre es Antonio Aparicio, residente de tercer año de anestesiología. En el año 1964 el Dr. Robert McFlame y el Dr. Oscar Ravnoff en Reino Unido y en Estados Unidos respectivamente desarrollaron su teoría en la cual la cascada de la coagulación era exactamente eso, una cascada, y esto significaba que los procesos se hacían paso a paso y consecutivamente. Sin embargo, estos tres fueron desarrollados para identificar pacientes con hemofilia y posteriormente se utilizaron para monitorizar la terapia anticoagulante. Sin embargo, no es correcto explicar la hemostasia secundaria con la cascada de coagulación y no es lo que representa la fisiología real del funcionamiento de la coagulación en vivo. ¿Pero cuáles son los factores de la coagulación? Los factores de la coagulación se nombraron en orden de descubrimiento, comenzando con el fibrinógeno descubierto por el Dr. Johannes Müller, quien describe la fibrina como la sustancia que forma los trombos. Su precursor soluble al fibrinógeno fue el factor 1, que fue nombrado posteriormente por el Dr. Rubio Virch. El Dr. Alexander Smith sugirió que la conversión de fibrinógeno a fibrina es el resultado de un proceso enzimático y etiqueta la enzima como trombina y a su precursor como la protrombina, quien es el factor 2. Posteriormente, el Dr. Nicholas Maurice Aurtur, en 1890, descubre que el calcio era esencial para la coagulación. El calcio es el factor 4. Posteriormente, entonces, se crea la teoría en que la trombina se genera por la presencia del factor tisular, que es el factor 3, y fue consolidado por el Dr. Paul Morawitz en el año de 1905. En este punto ya se sabía entonces que la tromboplastina, que es el factor 3, se libera de los tejidos dañados y reacciona con la protrombina, que es el factor 2, la cual, junto con el calcio, que es el factor 4, forman la trombina, la cual a su vez convierte el fibrinógeno en fibrina, que es el factor 1. Posteriormente, vienen los factores que se descubren en el siglo XX, y la primera pista sobre la real complejidad del sistema de la coagulación vino con el descubrimiento de la proacelerina, llamada más tarde el factor 5, de la mano del Dr. Paul Orwell, quien además postuló que su función sería la generación de acelerina, que inicialmente se nominó como el factor 6. Sin embargo, se convertiría en la forma activada del factor 5. Esa es la razón por la que el factor 6 no existe. El factor 7, también conocido como acelerador sérico de la conversión de protrombina, o proconvertina, fue descubierto casi simultáneamente en el año 1949 y en el año 1951 por diferentes tipos. Posteriormente, el factor 8, que se descubrió que era deficiente en la entidad clínica reconocida como hemofilia, sé que se le desconocía la etiología, fue descubierto en el año de 1950. Posteriormente, aparece el factor 9, que fue descubierto en 1952 en un paciente con hemofilia B, llamado Stephen Christmas. Por eso, la deficiencia de este factor, descubierto o descrito por el Dr. Rosemary Biggs y el Dr. Robert McFlaid de Oxford, lo llaman factor Christmas. El factor de Hagemann, conocido actualmente como el factor 12, fue identificado en 1955 en un paciente sintomático con un tiempo de sangría prolongado llamado John Hagemann. El siguiente fue el factor 10, o factor de Stuart Power, descubierto en el año de 1956. Este factor fue identificado en la señorita Audrey Power en Londres, la que toda la vida había presentado una tendencia de sangrado. Y posteriormente, en 1957, un grupo de estudiantes identificó el mismo factor en el señor Rufus Stuart. Por esa razón, se llama el factor de Stuart Power. Posteriormente, aparecen entonces los factores 11 y 13, que fueron identificados en el año 1953 y en el año 1961, respectivamente. En este recorrido, por la historia de la coagulación, de lo primero que vamos a hablar es de la vía intrínseca, donde es el daño tisular el papel fundamental para la activación. Cuando sucede un daño tisular, las superficies cargadas eléctricamente con proteínas y las proteínas plasmáticas, activan el factor 12, que es el factor de Hagemann, generando pues 12 activado, el cual además sirve como enzima activadora del factor 11, que es el antiemofílico C. Al activarse el factor 11, al unirse este factor 11 al factor 8, que es el antiemofílico A, más los fosfolípidos, más el calcio, activan el factor Stuart Power. Esta es la cascada o la vía intrínseca de la coagulación. Cuando hablamos de la vía extrínseca, entonces hablamos de daño tisular. Cuando hablamos de daño tisular, hablamos de endotelio lesionado. Al lesionarse el endotelio, entonces se pone el factor 3, que es el factor tisular. Este factor 3, unido al factor 7, activado, que es el único además que está activado siempre a nivel circulatorio y que es el factor de vigilancia de la coagulación, llamado también proconvertina, activan el factor 10, que es el factor Stuart Power. Y aquí llegamos a la vía común de la coagulación, donde el factor 10 se activa y se une al factor 5, que es la proacelerina, y convierte en el factor 2, que es la protrombina, en trombina. La trombina, o serina proteasa, que es una enzima, convierte el factor 1, que es el fibrinógeno, en fibrina, o en factor 1, activado. Esto entonces, unido al factor estabilizante de fibrina, que es el factor 13, genera la coagulación estable. Después de entender la cascada de la coagulación, entonces se pueden entender los tiempos de coagulación, o las pruebas de coagulación, del primero del que vamos a hablar, es el tiempo de protrombina, donde entendemos que es la prueba más importante para medir la etapa 2 de la coagulación, e indirectamente la etapa 3 de la coagulación. ¿Cómo se hace la prueba? Se hace agregando al plátano un exceso de tromboplastina, ística, o factor tisular, y se le agrega calcio. Por esta razón, lo que se evalúa durante el tiempo de protrombina es la vía extrínseca, o los factores asociados a deficiencia de vitamina K, o los factores asociados a vitamina K, como son el 2, el 5, el 7, el 9, y el 10. Por eso, es la prueba reina para vigilar los anticoagulantes dicumarínicos, y también es la prueba reina para determinar las hepatopatías debido a la deficiencia de vitamina K que puede pasar en este. El valor normal es entre 11.5 y 13.5, aunque puede variar de laborar El siguiente tiempo que vamos a revisar es el tiempo parcial de tromboplastina, o PTT. Recordar que el tiempo parcial de tromboplastina depende del total de los factores, tanto de la etapa 1, como de la etapa 2, como de la etapa 3 de la coagulación. Sin embargo, exceptúa el calcio, las plaquetas y el factor 7 de esta evaluación, ya que el plasma sanguíneo se mezcla con un fosfolípido con un activador, como es el selite o el siliciato, que emula el factor 7, y además de eso se le agrega calcio. Por esa razón, se eliminan estos factores de la evaluación del tiempo parcial de tromboplastina, y posterior a que se agrega esta mezcla, se comienza a medir un tiempo hasta que se deforma el coagulo. Por eso es útil en la deficiencia de los factores como el 1, el 2, el 5, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y además de eso, también se altera cuando se administran heparinas o cuando el paciente tiene una hemofilia A o una hemofilia B. El valor normal es entre 25 y 34. Por último, vamos a hablar del ACT, que es el tiempo de coagulación activado, y es el tiempo en el cual que tarda la sangre para coagular, usado para el chequeo de la terapia con heparinas. Entonces, se hace una prueba con 2 centímetros de sangre, se utiliza un activador, que en este caso es caolín o celite, y se agrega un campo magnético. Cuando se agrega ese campo magnético, se mira hasta que en cuánto tiempo se coagula esa muestra, y lo normal es que de entre 120 segundos. Posterior a la análisis y la revisión de los tiempos más importantes para la monitoría de los pacientes que son llevados al quirófano, vamos a hacer un recordero de cómo se manejaba en el perioperatorio el paciente con sospecha de coagulopatía. El paciente que se sospechaba una coagulopatía, se le pedía entonces un TP y un TTP. Si el TP era normal y un TP era prolongado, entonces estábamos pensando que este paciente o tenía anticoagulantes orales como warfarina, o tenía una enfermedad hepática, o tenía una deficiencia de vitamina K, ya que como recordamos, los factores que se alteran con el PT son los dependientes de vitamina K. Ahora, si teníamos un PT prolongado y un PT normal, estábamos entonces excluyendo los factores de la coagulación asociados a heparinas, a vitamina K, y estábamos pensando entonces que estábamos ante una deficiencia de un factor 8, o del factor 9, o del factor 8. Por último, entonces teníamos el paciente que tenía los dos tiempos prolongados, y a este paciente entonces se le solicitaba un tiempo de trombina. Si este tiempo de trombina era normal, entonces lo que estábamos pensando era que lo deficiente que estaban eran los factores. Sin embargo, si este tiempo de trombina era anormal, entonces lo que comenzábamos a pensar era que o este paciente tenía una fibrinolisis, o tenía una deficiencia de fibrinógeno, o estaba ante el influjo de las heparinas. Después de haber analizado, entonces, las pruebas de coagulación y el análisis del paciente con coagulopatía, vamos a revisar rápidamente los hemoderivados que tenemos en nuestros hospitales generalmente, y arrancamos con el plasma fresco congelado. Este plasma fresco congelado contiene todos los factores de la coagulación estables, aún los termolábiles, por esa razón el plasma está congelado, o sea que también tiene factor 5 y tiene factor 8. Recordar que la dosis de plasma fresco congelado general para los pacientes es de 15 mililitros por kilo en dosis, y el plasma fresco congelado equivale más o menos a una unidad por cada mililitro de plasma de cada uno de los factores. Lo siguiente que tenemos es el octaplex, que lo que principalmente tiene es factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10, además de que tiene proteínas C y S de la coagulación. ¿En qué valores? Más o menos 260 miligramos para proteínas totales, 280 para factor 2 unidades, para factor 7 tenemos más o menos entre 180 y 480 unidades, para factor 9 500 unidades y para factor 10 360 unidades en promedio. La dosis de octaplex se hace o se analiza desde el valor de INR, y el valor de INR entonces si está entre 2 y 2.5 se le coloca una dosis de 0.9 a 1.3 mililitros por kilogramo de peso. Recordar que el octaplex viene en 500 unidades en general, así viene preparado, y se reconstituye por mililitro, después de haber reconstituido quedan entre 13 y 41 miligramos por mililitro. Posteriormente entonces si el INR está entre 2.5 y 3, se le aplica un poco más y se le coloca un promedio entre 1.3 y 1.6. Si el INR está entre 3 y 3.5 se coloca el promedio 1.9, y si está por encima de 3.5 se coloca más de 1.9. La opción o la opción alternativa del octaplex es el fabricado FEIBA, que es el europeo, que el octaplex es americano o es gringo, pues estadounidense y el FEIBA es europeo. Sin embargo, el octaplex, el FEIBA tiene menos factores que el octaplex. El FEIBA solo tiene factor 2, factor 9 y factor 10, así como factor 7 activado. La dosis más o menos es entre 50 a 100 unidades internacionales por kilogramo de peso. No debe sobrepasarse entonces las 100 unidades por kilogramo o por dosis de FEIBA. Tenemos también el crioprecipitado, que es un elemento de la sangre que principalmente lo que más contiene es fibrinógeno, y esa es la razón para transfundir crioprecipitados. Tiene altas cantidades de factor 1, aunque también tiene factor 8 y factor 13. Sin embargo, lo importante del crioprecipitado y para lo que lo vamos a tener para transfundir es principalmente para reponer fibrinógeno de eficiencia de factor. Posteriormente, a haber entendido entonces todo lo que concierne a la cascada de la coagulación, vamos a entrar en materia y vamos a comenzar a hablar de pruebas microelásticas. Vamos a hablar principalmente de tromboelastografía y tromboelastometría, tromboelastometría, y vamos a arrancar con tromboelastografía. Sin embargo, para poder hablar de tromboelastografía tenemos que entender que la coagulación realmente, como sucede a nivel de la circulación, que es bajo este modelo, donde hay una iniciación de la coagulación, posteriormente hay una amplificación de esa coagulación, y posteriormente hay una propagación de la coagulación, o una formación del coágulo estable, y que esto está dado con un papel preponderante, no solo de las plaquetas, sino del fibrinógeno como papel importante durante la coagulación, y las plaquetas como el eje principal de la coagulación de los pacientes. Recordar entonces que cuando sucede la lesión en la pared vascular, el contacto de las células endoteliales con la sangre se expone en factor tisular. Ese factor tisular se une al factor 7, que es la proconvertina, que es el único activo en la circulación, y como lo habíamos dicho anteriormente es el vigía, formando el complejo tenaza extrínseca. Activan entonces el factor antihemofílico B, con esto se activa el factor 10, que es el Stuart Power, y aún en la superficie tisular se activa el factor 5, que es la proacelerina. La unión de Stuart Power más proacelerina generan el complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa, o sea el factor 10 activado más el 5 activado, convierte en pequeñas cantidades de factor 2, que es la protrombina en trombina o 2 activado. Y aquí es donde sucede la gran amplificación de la cascada de la coagulación. Ese pulso pequeño de trombina, que es el paso importante para generar o activar más factor 5, que es la proacelerina, y con esta activar más factor 8, que es el antihemofílico A. Esto genera la activación de las plaquetas que expresan fosfolípidos de carga negativa, principalmente fosfatilserina, a nivel de su placa, y esa plaqueta activada se une al factor 9 activado, que es el antihemofílico B, el 8 activado, que es el antihemofílico A, y el 5 activado, que es la proacelerina. Esta plaqueta ya activa, entonces, genera que el factor 9 activado antihemofílico E, más el factor 8 activado, que es el antihemofílico A, genera el complejo tenaza intrínseca. Y entonces genera mucha más activación del factor 10 activado, que es el factor Stuart-Powell. Este factor 10 activado, acompañado del factor 5 activado, o proacelerina, convierte en protrombina en grandes cantidades de trombina, causando entonces activación del factor 1, que es el fibrinógeno, y convirtiéndolo en uno activado, que es la fibrina. Ese factor 1 activado se une al factor 13 y estabiliza la fibrina, generando un coágulo fuerte. Es importante recordar la masa eritrocitaria y su papel en la hemostasia, ya que los eritrocitos viajan en el centro del vaso, y los factores de la coagulación y las plaquetas viajan a nivel periférico, cuando hay una adecuada masa eritrocitaria. Esto ayuda a que los factores de la coagulación y las plaquetas tengan más contacto, en caso de que haya una lesión tisodal. ¿Pero qué son las pruebas viscoelásticas? Las pruebas viscoelásticas, entonces, miden las propiedades exactamente viscoelásticas de la sangre, de una forma bidinámica y global. Se denomina tromboalastografía y o tromboalastometría. Y lo que intentan simular in vitro, es el funcionamiento in vivo de las plaquetas y de todos los factores de la coagulación, dirigida a la detección de las deficiencias del sistema hemostral. La primera vez que se habló de tromboalastografía o de tromboalastometría fue en Alemania por el Dr. Helmut Hartet en 1948, y lo determinó como una herramienta principalmente investigativa y elaborativa. Sin embargo, hasta el año, o hasta los años 80, durante los procedimientos de trasplante hepático y de cirugía cardiovascular realizados por el Dr. Kahn, que era un anestesiólogo cardiovascular, determinó que el manejo de la coagulopatía se podía hacer o se podía vigilar con estas herramientas de laboratorio que habían descrito en el año 1948. Y Colos comenzó a usar durante la circulación extracorpórea y posteriormente para determinar tanto la reversión de la heparina como la terapia con hemocomponentes. Es entonces como las pruebas viscoelásticas son un análisis in vitro que informa cómo se relacionan las plaquetas, el fibrinógeno y las proteínas en los trastornos de la coagulación, permitiendo entonces su monitoreo en forma eficiente, valorando de forma global, dinámica e integral el coágulo y monitorizando de manera avanzada la hemostasia del paciente. Es aquí donde observamos que los parámetros básicos de las pruebas viscoelásticas son parecidos y que el equivalente de la trombo-alostografía para cada uno de los valores o para cada una de las nominaciones tienen un equivalente exactamente igual en ROTE. ¿Qué evalúa entonces la trombo-alostografía y la trombo-alostometría? Hipocoagulabilidad, hipercoagulabilidad, fibrinolisis y los patrones normales. Y nos sirven como monitor para guiar la terapia transición. Cuando comenzamos a hacer la comparación entonces de qué ven las pruebas de coagulación como el PTE, el PTT, el ACT, el dímero D, el valor de fibrinógeno y las pruebas plaquetarias, podemos entender que la trombo-alastografía y la trombo-alostometría nos analizan todo esto dentro de un solo paquete o dentro de una sola prueba. Por eso es que es mucho más eficiente hacer el análisis y hacer la valoración del sangrado del paciente con pruebas viscoelásticas que sigue solo con pruebas aisladas. Vamos entonces a analizar cada una de las pruebas. La primera que vamos a analizar es trombo-alastografía. Esta es una prueba que se realiza in vitro empleando una cubeta o copa donde se depositan 0.36 cc de sangre, el cual se gradúa de acuerdo a la temperatura del paciente en un periodo de 10 segundos. La muestra es entonces sometida a un proceso de rotación y oscilación a 4 grados 45 segundos. La sangre depositada dentro de la cubeta o de la copa se encuentra en contacto con un pin, el cual se haya suspendido libremente dentro de una muestra y que a su vez está conectado por su extremo distal a una guía o cable de torsión que lo hace girar. A medida que la sangre se coagula modifica la resistencia del pin. Estas variaciones obtenidas por las características del coágulo y de su etapa evolutiva son registradas por un transductor electromecánico, el cual convierte la rotación del pin en una señal eléctrica, documentando así las distintas retracciones, proformaciones de fibrina y distintas etapas de la coagulación, además de la agregación plaquetaria y del análisis del coágulo. El rote es entonces una prueba viscoelástica en la cual la cubeta cilíndrica está fija y el eje vertical oscila continuamente. El eje entonces está apoyado en un rodamiento de bolas de alta precisión y oscila alternativamente a izquierda y a derecha en un ángulo de 4.75 grados. La rotación está impulsada por un motor que se conecta al eje mediante un resorte elástico como lo vemos en la imagen. El movimiento del eje es detectado por un sistema óptico situado en el exterior superior del eje. Los datos brutos de la medición son procesados y analizados con un ordenador equipado en el software específico. Si no hay coagulación entonces el movimiento no se ve impedido por ningún obstáculo como lo vemos en ese momento. Cuando se inicia la formación del coágulo el movimiento se frena por la adhesión de los mismos a la superficie del pistón y de la cubeta. A medida que aumenta la consistencia del coágulo se reduce la amplitud de la rotación del eje. El movimiento de rotación del pistón se transforma en una amplitud para la que se aplican las siguientes definiciones en el analizador del roten. Una amplitud de 0 milímetros significa que la rotación se ejecuta libremente mientras que una amplitud de 100 milímetros se considera como la consistencia infinita que bloquea el pistón a través del coágulo. El resultado es entonces una curva como lo estamos viendo en la imagen que nos aparece en la pantalla y que se puede imprimir y es el denominado tengrama. Ahora vamos a revisar cada una de las pruebas viscoelásticas por separado. La primera que vamos a revisar es la tromboleostografía y lo primero que vamos a revisar de la tromboleostografía es la prueba normal donde se hace con un test de Kaolin. Entonces, en este caso, la sangre extraída del paciente se le adiciona Kaolin para hacer la activación por la vía de contacto. Este test de Kaolin es sensible a la deficiencia de factores, es sensible a la heparina y la máxima amplitud es principalmente dependiente del fibrinógeno y de las pruebas. La curva de la tromboleostografía es esta entonces donde nos muestra la parte inicial que es la iniciación del coágulo, la parte intermedia que es el endurecimiento del coágulo y por último vamos entonces a comenzar a revisar. Lo primero que vamos a ver es entonces el tiempo R o tiempo de reacción es el momento en el cual la sangre es colocada en el tromboleostógrafo hasta la formación de la fibrina inicial. Esto se hace por la interacción entre las proteínas de la coagulación entonces el valor normal es entre 5 y 10 minutos y si ese tiempo o ese valor normal está alterado, está aumentado, significa que este paciente tiene unas proteínas de la coagulación deficientes. o simplemente porque está disminuido las proteínas de la coagulación y es el punto en el cual se sugiere colocarse el plasma al paciente. El parámetro R entonces cuando está prolongado estamos hablando entonces de un déficit de factores, un efecto de los anticoagulantes como la heparina de bajo peso molecular o de las heparinas, hemodilusión que también puede alterar el rango normal y cuando está disminuido porque el paciente está hipercoagulable. Ese es el caso entonces en el que se le debe colocar cuando está prolongado colocarle plasma al paciente. O siguiente que se nos presenta en pantalla es el tiempo de formación inicial del coágulo que es el tiempo K. Este tiempo es el tiempo que se demora hasta que el coágulo genera 20 milímetros de amplitud y mide la rapidez para alcanzar un cierto nivel de firmeza del coágulo. El valor normal va entre 1 y este tiempo K también nos habla de los factores de coagulación y en parte nos habla del fibrino. Luego entonces viene la velocidad de formación del coágulo y nos habla entonces del ángulo alfa. Ese ángulo alfa es el que está formado por el brazo de la R y la pendiente de K. Esa velocidad de formación del coágulo nos habla claramente del fibrinógeno y es dependiente altamente de este y de la concentración de fibrinógeno que tiene el paciente. Sin embargo tienen un grado de función plaquetaria que se puede observar cuando hay disfunción en ella que se puede ese ángulo también alterar. Lo normal que esté el ángulo es entre 47 y 74. cuando ese ángulo alfa está prolongado o sea está disminuido está más pequeño el ángulo alfa hay un déficit de fibrinógeno de factor 1 y cuando ese ángulo alfa está prolongado o está aumentado es que hay un aumento del fibrinógeno entonces hay una hiperfibrinógena. Siguiente que vamos a revisar en la imagen de trombostografía es la máxima amplitud del coágulo. Y representa la firmeza final del coágulo. Esto nos habla claramente de la cantidad y de la función de las plaquetas. El valor normal es entre 50 y 70 milímetros. Cuando está prolongado entonces vamos a hablar de hipercoagulabilidad cuando está aumentado estamos hablando de hipercoagulabilidad y cuando está disminuido estamos hablando de disfunción plaquetaria o de ausencia de las plaquetas. El valor final o uno de los valores finales que vamos a analizar es el porcentaje de reducción de la amplitud a los 30 minutos o el lisis 30. Refleja la estabilidad del coágulo y se aumenta en procesos en los cuales haya algún grado de fibrinolisis. O sea, cuando el coágulo se forma adecuadamente pero además de eso no hay la suficiente hay lisis del fibrinógeno o de la fibrina entonces ese tiempo de lisis va reduciendo la amplitud del coágulo rápidamente. El valor normal que se espera es que haya entre 0 y 8%. Hay dos tipos de lisis la lisis primaria o la fibrinolisis primaria que es cuando el ángulo de lisis 30 o el porcentaje de lisis 30 supera el 8% ¿cierto? Este paciente probablemente se beneficia de ácido tranexámico para disminuir la fibrinolisis sin embargo hay una fibrinolisis secundaria que es el paciente inicialmente de la coagulación intravascular diseminada que no solo es un paciente hipercoagulable inicialmente sino que esa fibrinolisis no se da adecuadamente. Este paciente no se beneficia de ácido tranexámico y se beneficia de otras intervenciones que hablaremos posteriormente. Es entonces como se presenta la imagen del trombo alostograma donde hay una interpretación cualitativa que es meramente visual y que nos permite tomar decisiones rápidamente solo con la imagen pero también hay una interpretación cuantitativa en la cual debemos revisar juiciosamente cada uno de los valores que no se salgan de los rangos de referencia que nos designan abajo y que pues ya hemos revisado y con esto podemos hacer las determinaciones y la terapéutica a arrancar. En resumen entonces la prueba nos habla de que cuando hay una prolongación del tiempo R el paciente probablemente necesite plasma para disminuir la alteración de la coagulación que tiene este paciente. Cuando hay una disminución del ángulo alfa entonces estamos hablando de que necesita crío precipitado o que necesita fibrinógeno. cuando hay una disminución de la máxima amplitud entonces estamos hablando de que el paciente necesita plaquetas y por último el tiempo del ISIS 30 nos habla por encima del 8% nos habla de la necesidad o no de ácido tranexámico. Aquí lo estamos hablando en el paciente que tiene una alteración en la coagulación por sangrado. Hay otras cosas que hay que analizar del tromboalestograma y las otras cosas que hay que analizar es la curva de generación de la trombina. Como entendemos claramente eso está dependiente de los factores entonces se observa en el principio de la curva del tromboalestograma y nos habla de generalmente cuando hay una alteración en la trombina hay una alteración no solo en el tiempo R sino que también hay una alteración en el tiempo K y en el ángulo alfa. Eso lo grafica el tromboalestograma y lo entiende el tromboalestograma y nos grafica esta curva de generación de trombina. Es entonces como la generación de trombina como ya lo hemos hablado está determinada por un tiempo de generación máxima del trombo que es dependiente de factores la generación máxima del trombo en dinas la generación total del trombo el tiempo del isis máximo y la tasa máxima del isis esto nos toma determinaciones para la colocación de elementos del plasma principal. Lo que podemos revisar es la prueba de fibrinógeno funcional en la que podemos analizar la actividad funcional del fibrinógeno que tiene ese paciente y esto determina la contribución independiente de las plaquetas y del fibrinógeno para ayudar al diagnóstico de deficiencias hemostáticas entonces mide el componente del fibrinógeno que contribuye a la dureza del coágulo eliminando las plaquetas del factor confusor ¿en qué pacientes se benefician o qué pacientes se benefician de la prueba funcional del fibrinógeno aquellos que tienen sangrado inexplicable o tiempos retardados de pruebas normales pacientes con coagulopatías hereditarias conocidas pacientes con coagulación intravascular diseminada debido a sangrado o debido a sepsis los pacientes con coagulopatías inestables los pacientes con riesgo de efectos cardiovasculares asociados a la cardiopatía entonces la prueba de fibrinógeno funcional se le agrega factor tisular como activador a la sangre y se le dio un inhibidor de plaquetario como el amcipsimab esa máxima amplitud entonces simplemente depende de la polimerización de la fibrina por lo que nos da una explicación clara de cuál es el valor y está muy bien relacionado con la medición de fibrinógeno en sangre que tiene este paciente como lo podemos ver probablemente esa es la la curva que tendría ese paciente en caso de que no se le colocara la ansísima sino que se corrige la tromboalostografía normal y la curva verde es la que se ve en el paciente que se le coloca la ansísima y además de eso el factor tisular nos estima como ya lo sabemos el nivel de fibrinógeno se debe correr entonces en un canal del tromboalostógrafo una prueba de tromboalostografía normal y en el otro lado se corre la prueba de fibrinógeno funcional una de las últimas pruebas que se puede realizar es la prueba de mapeo plaquetario recordar que la plaqueta es el centro de la coagulación y ella es el protagonista principal de este proceso de coagulación recordar que la hemostasia entonces es un complejo es una es muy complejo y que intervienen no solo la cascada de la coagulación sino la funcionalidad de la plaqueta es por esto que muchos fármacos pueden alterar la coagulación entonces la aspirina puede inhibir el COX-1 y el COX-2 en la plaqueta y genera una inhibición plaquetaria irreversible así mismo como el clopidrogel cuando inhibe el ADP el Frasugrel cuando inhibe el ADP también que son de inhibición plaquetaria irreversible sin embargo los nuevos inhibidores plaquetarios como el Ticagrerol que inhibe el ADP pero es de manera reversible el Tirofiban el Tifibatib el Cangrerol y el Antipsimab que son reversibles y que actúan en algunas partes en el ADP y en otras partes en la hipoporteína 2B3A este mapeo plaquetario entonces es una prueba que nos permite valorar la función plaquetaria en pacientes que han recibido tratamiento con antiagregantes plaquetarios como los que ya hemos hablado anteriormente ya que es importante recordar que la trombina es el principal mediador de la activación de la glicoproteína 2B3A y con esto la activación del tromboxano A2 y de la activación del ADP esa es la razón por la que la inhibición plaquetaria nos genera una disfunción funcional de la de la coagulación y de generación del trombo adecuadamente formado es entonces así como nos muestra la imagen y se necesitan entonces cuatro canales dos tromboastógrafos para poder correr un mapeo plaquetario cómo se hace esta prueba simplemente se utiliza una copa con heparina que inhibe la trombina en el canal uno entonces se procesa con reptilasa más factor 13 que nos indica la actividad de la fibrina y lo vemos con el coágulo grande que se ve arriba en el canal dos entonces se le adiciona ADP como si se le adiciona un inhibidor del ADP como el clopidrogel en el canal tres entonces se adiciona ácido araquidónico como un equivalente del aspirina o del ácido acetilsalicílico y en el canal cuatro se procesa uno con caolín para medir la activación plaquetaria después de esto entonces somos capaces de observar tres curvas donde la primera o cuatro curvas donde la primera nos habla de la fuerza del coágulo sin inhibición como se corre la prueba convencional que ya conocemos en la segunda curva se utiliza el ADP o el ácido araquidónico entonces son dos curvas la segunda y la tercera donde se observa la fuerza del coágulo bajo efecto en el inhibidor cierto y por último nos habla de la fuerza del coágulo sin la participación de las plaquetas con la reptilaza y el factor 13 activado como activador y nos da un porcentaje de reducción de la inhibición de las plaquetas lo que nos da una capacidad de decir cómo ese paciente está funcionando con los medicamentos que está usando para la inhibición aquí vemos un paciente donde hay una inhibición plaquetaria del 96% y aquí tenemos una clara idea de que este paciente está funcionando adecuadamente los medicamentos o que van a funcionar adecuadamente los medicamentos como el propiero guel y el asa para la inhibición de su plaqueto la segunda prueba viscoelástica de la que vamos a hablar es la tromodastometría vamos a intentar avanzar rápidamente en tromodastometría porque muchos de los conceptos ya los tenemos bien arraigados y los hemos ido revisando durante todo el proceso lo que en el tromodastograma se considera tiempo R acá en tromodastometría se le considera tiempo de coagulación o CT y nos habla de los factores de la coagulación sensibles a heparina el siguiente tiempo a analizar es el tiempo de formación del coágulo que es el análogo del tiempo K en el tromodastograma y es aquel que se mide desde los 2 milímetros de amplitud del coágulo hasta los 20 milímetros un análogo del tiempo K y nos habla de fibrinógeno y de plaquetas principalmente posteriormente se tiene una firmeza máxima del coágulo que es de la máxima amplitud del tromodastograma y nos habla de la máxima estilización del coágulo y esto principalmente está asociado a la interacción entre plaquetas y fibrina o sea que una alteración en estos tiempos nos habla más de plaqueta que de fibrinoso por último el ML o la lisis del coágulo también nos habla y tiene un análogo en el lisis 30 en el tromodastograma y ya conocemos los valores un porcentaje por encima del 8% nos habla de una fibrinólisis prima el fipten que nos habla principalmente de fibrinógeno y el hepten que es el encargado de las del análisis cuando los pacientes tienen heparina y se le coloca heparinasa para inhibir la heparina y con eso analizar al paciente en el proceso de si es necesario revertir la heparina por último un opcional que se puede colocar de acuerdo al cartucho que se escoja es el aptem el cual nos habla de hiperfibrinolisis el aptem comparado con el extem entonces en el extem se ve un tiempo de lisis muy una reducción rápida del tiempo de lisis mientras que en el aptem hay una reversión del efecto antifibrinolígico por la aprotinina que se coloca y el factor tisular que se coloca entonces en caso de que el extem tenga una fibrinolisis elevada y yo quiera determinar si ese paciente realmente necesita ácido tranexámico como tratamiento se puede coger el cartucho aptem y con esto entonces uno ve que no hay fibrinolisis y si no hay fibrinolisis comparado el extem versus el aptem este paciente se beneficia de una administración de ácido tranexámico estos son los valores ahí se los dejo para que los tengan y para que los analicen de cada uno de las pruebas y de cómo se deben interpretar ahora vamos a hablar entonces de patrones diagnósticos y nos vamos a devolver a tromboalastografía y posteriormente vamos a hablar de tromboalastografía cuando nos enfrentamos a un tromboalastograma y vemos estas imágenes que tenemos acá en la parte negra superior vemos un paciente con una amostasia normal este paciente no hay que hacer ninguna intervención cuando estamos ante un paciente con un patrón hemorrágico y tiene un ángulo R un tiempo R que digo prolongado estamos hablando de alteración en los factores de coagulación probablemente este paciente necesita plasma cuando una máxima amplitud está estrecha como en el segunda imagen que se ve aquí estamos hablando entonces de un paciente que necesita tiene alteración de la función plaquetaria y probablemente necesita transfusión de plaquetas o esas plaquetas están disfuncionales entonces necesita transfusión de plaquetas el tercer patrón que se puede observar es cuando el ángulo alfa y el tiempo K están disminuidos en el cual podemos pensar que el paciente lo que necesite tiene una alteración a nivel del fibrinógeno y necesita crioprecipitado y o fibrinógeno y por último cuando tenemos un tiempo R prolongado pero además de eso tenemos una máxima amplitud disminuida estamos hablando de que hay una alteración tanto en los factores de población como en la función plaquetaria la otra cosa que hay que realizar es la fibrinólisis en el tiempo del isis 30 donde vemos una fibrinólisis aumentada en el paciente que tiene una fibrinólisis primaria y este paciente se beneficia entonces de ácido tranexámico y el de la fibrinólisis secundaria que tendremos unas otras otras intervenciones que hacer por último tenemos al paciente con un protrombótico y es aquel paciente que tiene una máxima amplitud aumentada donde tenemos una hipercoagulación plaquetaria entonces probablemente este paciente que está utilizando asa y clopidrogel y que está trombótico estenosum estén se beneficia de correrle una prueba de funcionalidad plaquetaria y de determinar si es necesario retirar el clopidrogel y administrar otro medicamento que generalmente que si produzca la inactivación de las plaquetas ahora si el ángulo R skin está disminuido probablemente lo que estamos a hacer es que este paciente está asociado a una hiperpoblidad enzimática y este paciente beneficia de cambiar la enoxaparina o la heparina por fundaparinox o por otro de los medicamentos que nos ayuden a disminuir la hiperfuncionalidad enzimática de los fructores de la puesta por último entonces estamos ante un paciente con un sangrado masivo como nos llega a quirófano y se beneficia de un test o una tromboalastografía rápida esta tromboalastografía rápida es un ensayo donde nos muestra un tromboalastograma y que el resultado de todo se hace rápidamente como trabajan trabajan activando las dos vías de la coagulación rápidamente y mostrando una imagen que se hace más rápida que el tromboalastograma normal y nos ayuda a monitorizar el sangrado masivo o el paciente que está en anticoagulación por heparina por ejemplo aquel que está en bomba en cirugía cardiovascular porque algunos de los valores y ya lo vamos a analizar más adelante nos da sobre todo el tiempo R nos da o se hace análogo al tiempo ACT para determinar si tengo que revertirlo con protamina o no o continuar revirtiendo la correlación entonces con el prueba de ACT como ya lo habíamos hablado es muy adecuada y es exactamente igual y se puede volver un tromboalastograma ACT y una ACT se pueden comparar exactamente este es el test rápido entonces donde se coloca a cabo el INMA factor tisular como activador de las dos vías de la cascada de la coagulación y entonces el tiempo R se equivale a un valor de ACT ya analizamos aquí entonces que el R y el K no se miden ya en minutos sino en segundos entonces el tiempo R que antes iba entre 0 y 1 minuto ahora se mide entre 22 y 44 segundos y el tiempo K que antes iba entre 1 y 2 minutos ahora se mide entre 34 y 138 milisegundos o sea que nos habla de fibrinógeno mucho más rápido el ángulo alfa entonces se sigue midiendo exactamente igual y la máxima amplitud pues nos habla de la función plaquetaria como ya lo sabía la suma de R más K entonces nos habla del ACT y es un equiparable a la medición de ACT como se hace en cirugía cardiovascular o en cirugía vascular estos son los valores normales entonces para cada una de las pruebas cuando la sangre está citratada o no está citratada si es una sangre fresca o si está en el tubito citratado ahora vamos a hacer el análisis de la trombalastometría y la primera es entonces como el XTEN y el INTEN de un paciente están completamente normales y este es el patrón completamente normal del XTEN y el INTEN en el paciente con trombalastometría este es el valor de FIPTEN como se ve el FIPTEN de un paciente normal este es el primer patrón y es el patrón hipocoagulable del paciente hemorrágico donde el XTEN el tiempo de coagulación está aumentado por encima de 79 segundos o en el INTEN está por encima de 204 segundos sin embargo cuando el INTEN solo está alterado y el XTEN no está alterado hay que descartar heparina y por eso hay que correr la prueba de EPPTEN como aquí lo muestra entonces yo le corro el INTEN está prolongado el tiempo de coagulación inicial sin embargo cuando corro el EPPTEN este tiempo de coagulación se corrige eso nos hace pensar que probablemente este paciente tiene heparina en el sistema y hay que revertirlo con protaminas ese paciente que está consangrado ahora el paciente que tiene un FIPTEN disminuido como el que vemos en la parte de abajo donde tiene una firmeza disminuida del FIPTEN estamos pensando que este paciente lo que tiene es una hipofibrinoginem y esto nos muestra entonces mientras que cuando hay una firmeza normal del FIPTEN y el paciente está hemorrágico y vemos este patrón de acá arriba entonces estamos hablando de que lo que probablemente haya es una deficiencia en las plaquetas aquí podemos ver entonces los patrones de hipofibroginemia con el FIPTEN disminuido mientras que el de trombocitopenia miren cómo está el FIPTEN en un FIPTEN normal donde el APTEN nos muestra que está disminuida la máxima amplitud eso es lo que se nos muestra y en la máxima amplitud en todos en el EXTEN y el INTEN están disminuidos pero el FIPTEN está completamente normal esto nos habla de que probablemente este paciente lo que tiene es una trombocitopenia o una disfunción plaquetada ahora cuando vemos el EXTEN y la lisis máxima está por encima del 15% como es en esta o en esta segunda gráfica estamos hablando de que el paciente tiene una alteración una fibrinolisis primaria eso nos hace sospechar y pensar de que el paciente se necesita ese beneficio de ácido transnálico como tratamiento este es entonces el algoritmo que debemos seguir en el paciente que tiene sangra aguda lo primero que vamos a observar es entonces el EXTEN donde si tiene un tiempo de coagulación por encima de 79 tenemos que ir pensando que este paciente lo que tiene es una necesidad de plasma fresco congelado y una deficiencia de factores ahora si el tiempo de coagulación está normal nos vamos al INTEN y el tiempo de coagulación está alterado en este paciente tenemos que ir a buscar el EBTEM porque probablemente este paciente lo que tenga es un efecto de la heparina en el sistema entonces si el tiempo de coagulación se corrige con el EBTEM sabemos que lo que hay que administrar el paciente es protamina pero si no se corrige lo que hay que administrar el espacio lo siguiente que vamos a ver es la máxima amplitud en el EXTEM y entonces si la máxima amplitud está disminuida está por debajo de 50 vamos vamos al FIPTEM y si la máxima amplitud en el FIPTEM está grande o sea está por encima de 9 estamos pensando que lo que hay es un déficit de plaquetas y lo que hay que administrarle al paciente son plaquetas mientras que si estamos con una máxima amplitud una máxima formación del coágulo por debajo de 9 estamos pensando que el paciente lo que necesita es fibrinógenos por último entonces vamos a ver la lisis y si tengo una lisis mayor del 15% entonces nos vamos a ir al APTEM y en el APTEM si la lisis se corrigió o sea está por debajo del 15% este paciente lo que tiene una fibrinolisis primaria y estamos ante una necesidad de ácido tranexámico ahora si el trombo está normal entonces tenemos que ir a la anemia como el tratamiento con antiagregantes plaquetarios o si el paciente está es acidótico y está hipocantético los test viscoelásticos cambiaron el parámetro del manejo del paciente con sangrado agudo y es importante recordar que el sangrado agudo y las pruebas convencionales para manejo del sangrado agudo no nos daban mucha información mientras que los test viscoelásticos tanto fibrinógeno tanto trombolastograma como trombolastometría nos hacen un análisis en tiempo real de la sangre total del paciente y aunque es una prueba in vitro nos simula muchas de las situaciones en vivo que tiene el paciente allá la ventaja grande que tiene el trombolastógrafo sobre el trombolastómetro es la temperatura que se le puede colocar al paciente sin embargo los dos nos permiten decidir adecuadamente qué hacer con el paciente y tomar decisiones en tiempo real recordar que esto no es más que una prueba y que siempre hay que remitirse al paciente para determinar las para determinar la conducta que voy a seguir y que las pruebas son solo eso pruebas y conductas que nos ayudan a tomar mejores decisiones una sola muestra de sangre es la gran ventaja que tenemos reemplaza las múltiples pruebas aisladas y nos predicen que nos predecían solo el 12% de las pérdidas de sangre y nos ayudaban a tomar decisiones muy mal el trombolastografía como ya lo habíamos dicho se puede solucionar con se puede simular la temperatura del paciente sin embargo pues tiene unas limitaciones muy grandes y es que es una prueba in vitro como le hemos venido diciendo y que no detecta la contribución del endotelio a la hemostasia ni tampoco es capaz de determinar un déficit de factor de bombile pero tiene un alto factor predictivo negativo pero tiene un muy bajo factor predictivo positivo en el sangrado o sea él nos dice que este paciente está muy bien en la coagulación pero no nos dice que no es capaz de determinar qué paciente nos va a sangrar o no tiene baja sensibilidad en el efecto de las heparinas de bajo peso molecular y de los anticoagulantes orales como ya hemos visto y que hay que hacer más pruebas para determinar esos anticoagulantes y la otra cosa es una prueba que apenas está introduciéndose en nuestro mercado y que los controles de calidad y el mantenimiento de estos dispositivos tienen algo de dificultad para realidad los grandes beneficios y donde el trombolastógrafo y el trombolastómetro han demostrado gran beneficio es que reduce las transfusiones ahorra entre un 20 y un 50% de las transfusiones sanguíneas no solo de sangre sino de moderivados ¿cierto? Reduce la reoperación porque los pacientes se les hace un trombolastografía y se determina si ese paciente está sangrando porque tiene un vaso abierto o porque simplemente lo que tiene es una alteración de la coagulación que se puede solucionar identifica además los estados hipercoagulables entonces nos permite tomar decisiones que nos ayuden a mejorar esos estados hipercoagulables y mejorar el resultado clínico de los pacientes reduciendo costos y reduciendo intervenciones innecesarias claramente no reemplaza la decisión clínica y un buen ojo clínico del médico y eso está es no más que una prueba que en el contexto del paciente y se deben tomar decisiones de acuerdo al punto espero les haya gustado aquí finalizamos la charla y quedamos muchas gracias por escuchar completamente